Buenos días, soy Alberto Torre, jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de la Resaca. El motivo de este vídeo es para plantearos, transmitiros una preocupación y un problema que tenemos. El problema es el siguiente. Como sabéis, para controlar la epidemia de coronavirus, un elemento fundamental que tenemos que llevar a cabo es limitar las posibilidades que le podamos dar al virus para que se pueda extender. Y la posibilidad de extensión del virus, al ser un virus que se va a transmitir por contacto directo, estrecho o a través de superficie, pues básicamente incluye la medida que se han tomado a nivel nacional, que ha sido el favorecer el distanciamiento social, es decir, que todos tengamos pocas interacciones con otras personas y de tal manera que si tenemos pocas interacciones hay muy pocas oportunidades para que el virus pueda saltar o pueda ir de una persona a otra a través del contacto directo. Luego está por otra parte el tema de lo que pueden actuar como famintes, lo que puede ser las superficies contaminadas que evidentemente también si nos quedamos en casa y tenemos pocas interacciones, pues también se disminuye. ¿Por qué digo que tenemos un problema? Digo que tenemos un problema porque de alguna manera en la situación, en el hospital y en los tratamientos sanitarios de toda la región estamos conviviendo junto a muchos profesionales de todas las categorías y en un espacio reducido y entonces además por necesidad de nuestro trabajo y de nuestra actividad tenemos que interaccionar y tenemos que estar próximos de otros. Eso supone que precisamente esa medida de aislamiento o esa medida de separación que se está en el estado de la nivel nacional justamente de los tratamientos sanitarios es donde tenemos más dificultades para cumplirlo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es una medida, algo que pueda actuar como barrera y que limite que por ejemplo las secreciones mías respiratorias no vayan a una persona cuando estamos teniendo una reunión o estamos haciendo un intercambio de alguna actividad relacionada con nuestro trabajo o de otro tipo dentro del espacio de nuestro trabajo, de nuestro entorno. Y eso podríamos conseguirlo a través de una medida, una mascarilla que nos permita precisamente el establecer esa distancia. Entonces, para eso hemos diseñado un tipo de mascarilla que es este tipo de mascarilla, una mascarilla de tela que se ha confeccionado aquí en un hospital y también con el apoyo de personal de fuera, que lo que permite precisamente es que al colocarla yo puedo con esto asegurar o reducir en un porcentaje muy alto que mis secreciones respiratorias vayan a viajar y puedan trasladarse a un metro o metro y pico y puedan de esa manera contaminar a otra persona. Entonces, esta medida, esto, ¿qué es lo que nos va, digamos, ¿qué es lo que nos permite? ¿Nos permite hacer esa interrupción de transmisión? ¿Qué indicación tendría? Pues aquellas situaciones en las cuales yo me encuentro cerca o cualquiera de nosotros nos encontramos cerca de otra persona dentro de lo que diríamos ese espacio de seguridad de alrededor de un metro o alrededor de dos metros. Cuando estamos más próximos, entonces en ese momento es cuando deberíamos utilizarla. ¿Y quién debería utilizarla? Pues todo el mundo, todo el personal. La idea es utilizarlo todo el personal. Llevarla, llevarla puesta. Es como una prenda de vestir, la llevamos encima y cuando vayamos a hablar con el resto de las personas, pues nos la ponemos, con lo cual estamos evitando ese riesgo de transmisión. Ahora, ¿esto es un EPI? No, esto no es un EPI. Esto no es un equipo de protección individual que nos vaya a proteger de cara a lo que es la interacción con una persona que está infectada o que tiene una infección respiratoria. En ese caso, en esas situaciones clínicas, lo que hay que utilizar son los EPIs que están indicados. Son las mascarillas quirúrgicas y si estamos haciendo un procedimiento en el cual se generen aerosoles, pues entonces hay que utilizar una mascarilla y un respirador FCP2. Pero como digo, esto no es un EPI. Esto es un equipo de protección básico que lo que nos permite precisamente es el poder contaminar a las otras personas. O sea, fundamentalmente su misión es evitar que contaminemos a otras personas. Evidentemente también va a evitar, o en una situación extrema, va a reducir también el riesgo de que yo me contamine si estoy en contacto con alguien que no lleva mascarilla y que estuviera infectado. Buena parte de las gotas que lleguen de esa persona se van a impactar contra esta tela y entonces también me podría proteger. Por lo tanto, puede tener esa siguiente función, pero no es en sí el motivo principal para trabajarlo o para utilizarlo. A partir de ahí, en el hospital se van a notar a todo el personal de este tipo de mascarilla para utilizarla y mientras no tengamos más o suficiente para que podamos hacer un recambio y poder mandarlo a lavandería aquí, pues lo que tendríamos que hacer sería al final de la jornada lo llevamos a casa, lo lavamos. Normalmente lo traemos porque, como digo, no es un material que vaya a estar contaminado. No está pensado para trabajar o para utilizarlo en situaciones de riesgo o de alto riesgo con pacientes que pueden estar contaminados, sino que es para trabajar con personas asintomáticas como nosotros y que estamos compartiendo el entorno de trabajo. Un aspecto importante también a tener en cuenta es que vamos a trabajar y hay algunos elementos que vamos a utilizar con esta mascarilla diferente a lo que decimos de los EPI. Si tenemos una mascarilla quirúrgica con un paciente que es sospechoso, no podríamos estar haciendo esto que yo estoy haciendo. Me la pongo, me la quito, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si ese paciente realmente es un paciente sospechoso de COVID, pues entonces la mascarilla en la superficie se estaría contaminada y yo estaría tocando esto con las manos, me estaría tocando la cara y estaría contaminándome. Por lo tanto no está pensado para trabajar en esas situaciones de riesgo. Por eso digo que no es un EPI. Pero sin embargo sí que su función sí la cumple. Es decir, yo me estaré contaminando a mis propias secreciones, con lo cual yo puedo hacer también el lavado o la higiene de manos con la solución hidroalcohólica, con esta o con otro tipo de dispositivo, pero solución hidroalcohólica, hago la higiene de manos y también tengo las manos limpias a partir de ahí. ¿Vale? Con eso también evito el poder contaminar la superficie. La higiene de manos ha sido una medida complementaria, precisamente para que me secrecionen no acabes contaminando también la superficie. En principio yo estoy sintomático, no soy un paciente de riesgo, desde ese punto de vista de riesgo de transmisión, pero en cualquier caso la solución alcohólica debe utilizarla todo el tiempo. También para evitar y para protegerme yo, ahí sí que es bidireccional. Utilizo la solución alcohólica para protegerme de lo que toco y también lo utilizo para proteger lo que toco de mis propias secreciones. Un poco para terminar, un par de cosas. Estas mascarillas están trabajando, como he comentado antes, que en el hospital, se están poniendo ya a disposición y se continuará fabricando y se pone a disposición de todos los profesionales. Insisto en que la idea de esta mascarilla no es llevarla puesta todo el tiempo. No se trata de que andemos por el hospital con la mascarilla puesta, porque eso no tiene sentido, porque no estamos hablando y sabemos que no es una transmisión aérea. Si no es transmisión aérea, ¿qué hago con el hospital con esto así? A menos que yo pueda ser un elemento de inseminación, en cuyo caso no debería estar en el hospital. Entonces, realmente la mascarilla es para llevarla, la podemos llevar aquí y solamente cuando estamos en la situación en la cual vamos a estar con un compañero, entonces nos la ponemos y nos protegemos. De esa forma también evitamos que la mascarilla se humedezca de forma excesiva, aunque puede ser el salado de calor, que sea incómodo. Es básicamente lo que es. Es un elemento de protección adicional y que puede funcionar de esa manera de una forma razonable y con eso esperamos también poder reducir un poco el elemento de riesgo de transmisión dentro del hospital y contribuir un poco a ese elemento general de protección, que es un poco el objetivo de todas las medidas que se han puesto en marcha. Y ya para terminar un poco, insistir de nuevo la necesidad, la situación en la que estamos, de la necesidad de cumplir cuando no estamos en el hospital, cumplir la norma, de quedarnos en casa y de estar, porque esto no es una broma, es una situación seria y es una situación importante y todos tenemos que contribuir también, tanto no solamente con nuestra acción, pero también con nuestro ejemplo, a que al final entre todos podamos vencer esta epidemia. Muchas gracias y para cualquier duda estamos también a vuestra disposición en el Servicio de Medicina Preventiva. Muchas gracias.